Estaba bien, wey, laboralmente, pues yo creo que hasta aquí, pues ahí está, wey, tuvimos la oportunidad de que hablaras, no quisiste, bueno, dale, wey, dale, wey ¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos a un nuevo video, sus amigos, Cevichurro Show, vámonos, dale Fleves, pues bienvenidos a un nuevo video, sus amigos, Cevichurro Show, no hace falta decirle, pero se lo vamos a decir, épico como todos los videos que van a encontrar aquí Le doy, pues les traemos otra, otra travesura que le vamos a hacer al compa Ramonchi Otra travesura, Fleves, y esta vez no la vamos a hacer solos, esta vez nos va a ayudar nuestro compa Marcos Getón, de ahí del Team Getón y todo eso Lo que pasa es que hace poquito yo le mandé unos mensajes, le dije, wey, ocupo que le hagamos una broma al Ramón, ahorita me cambias el nombre Yo voy a cambiar la foto de perfil y pues haz de cuenta que es el, que es el número, número del Ramón, bueno, no se mira, se mira borroso Ramonchito dice Ramonchito dice Bueno, el caso que ahorita, Fleves, para ponerlo más rápido en contexto, nosotros le vamos a hablar al Ramón y le vamos a decir Ramón, a ver, wey, queremos saber qué es lo que estás hablando de nosotros, por qué, porque nos llegó un rumor Y entonces, pues el Ramón en realidad no sabe ni qué pedo, pues Sí, wey El Ramón a lo mejor reacciona de que, qué, wey, pues yo no dije nada, o, ¿cómo, cómo, cómo crees que reaccione, wey? No, pues al principio yo digo que, que va, de volada se va, no, están jugando ustedes, pues yo no he dicho nada También quieren hacer una broma o algo, pero ya que le enseñemos, porque tenemos pruebas, pues Según Falsas, falsas, pero tenemos capturas, entonces, pues ya con eso se la va a tomar más en serio y va a ver cómo reacciona Incluso le vamos a hablar al Marcos y le vamos a decir, Marcos, wey, a ver, wey, qué es lo que me dijiste ahorita, que el Ramón, qué Y el Marcos, pues ya le va a decir, no, Ramón, pues tú me dijiste y el Ramón, pues se va a negar porque en realidad él no dijo nada, pues Le vamos a hacer creer a él, que, pues, nos está fallando, vamos a ver cómo reacciona el compa Ramón Y, pues, primero que nada les voy a enseñar qué es lo que dice, ¿no? Sí, 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 sí Aquí voy a poner la captura para que vean, ¿no? Lo primero que dice, amigo, ¿cómo está? Le manda el Ramón y ya contesta el Marcos, ¿qué rollo, Ramón? Si, aquí, tranquilo, el tiro, ¿y tú? Y dice, pues aquí, molestándolo, dice el compa Ramón Lo que pasa es que me gustaría contarle algo y me diera su punto de vista A lo que el Marcos le contesta Nada de eso, mi hijo, dime con toda confianza, ya sabes Y el Ramón le dice, yo miro que usted trata muy bien a todo su equipo Y se llevan bien machín, todos ustedes Y siento que es una buena persona Y siento que no sé si me mire muy aprontado O muy oportuno en decirle Estaría chingón trabajar con usted, le pone el Ramón Y gatufo, en realidad yo lo puse Y me da pena decirle esto Pero es que tengo unos problemitas aquí con los plebes Y quisiera salirme lo que usted me ponga Y quisiera salirme de con nosotros, pues Lo que usted me ponga, tenga por seguro que le voy a echar muchas ganas Y el Marcos le contesta Verga, pues, ¿qué pasó? Y ya, verga, dije, verga, muy feo Sí, se escucha muy feo Una palabra entisonante Yo los miraba bien acoplados Y mira que estaban haciendo un buen equipo Me halaga y muchas gracias por tomarme en cuenta Pero la verdad, siendo sincero Ya tengo completo el equipo O sea, si que el Marcos batea al Marcos Le dijo que ya estaban completos, pues El Marcos batea al Ramón Entonces, y pues la verdad, no me gustaría el avión Pero no puedo ahorita, le dice el Marcos Y el Ramón En serio, diga la neta Que agüite Yo a usted lo admiro mucho Desde que empezó Porque usted es como yo Pero la verdad Yo no quiero trabajar con los plebes Porque ya me tienen enfadado con sus bromas Aparte, siempre que salimos a comer Nunca me compran el combo completo Del Burger King Te mamaste con eso a la verga Siempre me compran el combo mediano Y no me lleno Pero gracias, oiga, por sumarte el tiempo Para este mensaje Y ya el Marcos le pone Pero aparte el Coterreo, oiga Si se viene para acá también Le vamos a traer de bajada Con las bromas Es igual A donde usted vaya Dice Si gusta, echamos la platicada con los ibichurros A ver A ver Que se puede arreglar Para que arregle sus desacuerdos Y le compren El combo grande A la verga El Marcos todavía Y pues plebes Pues entonces Quédense a ver este video Ya leyendo las capturas Se va a poner interesante Esto se lo vamos a enseñar al Ramón Ramón, mira, pues aquí Nos mandaron esto, güey Y pues Tenemos pruebas, Ramón ¿Qué onda, güey? Ponte las pilas O qué show Y pues plebes A ver qué pasa en este video Y pues quédense Vamos a hablar del compa Ramón Para asetarlo Aquí afuera de la casa Porque estamos molestos Estamos molestos Estamos bien enojados Entonces hay que hablar Del compa Ramón Amigo, pues aquí le está hablando El Ramón Ramón de la Marta Lo tengo Es que pues Yo lo conocí Por su esposa Porque su esposa Pues ya saben Que es amiga de mi esposa ¿Qué onda, Ramón? ¿Qué estás haciendo, güey? Aquí en la sala, güey Órale Oye, güey Este Aquí estamos yo El cristal en la casa, güey Y de este Pues nos gustaría Que vinieras para acá, güey Porque Queríamos platicar Unas cosillas contigo, güey Y esto ya fuera de mamada, ¿no? ¿Y eso, güey? ¿Todo bien o qué? Pues... Sí, güey Es que O sea, bueno Por parte de nosotros Todo bien, güey Pero... Pues es que Aquí los del pedo No somos nosotros, güey El que ha estado Como que haciendo las cosas mal O no sé si Si se equivocó O en un rato De desconcentración No sé El que se equivocó aquí Pues está siendo tú, güey Entonces Ocupamos aclarar Ocupamos aclarar Unos detalles, güey Pero nos gustaría hacerlo Personalmente, pues Que vinieras O dinos Y nosotros vamos para allá Como quieras, güey Mira, jálate, güey Jálate para acá Para la casa Aquí estamos Yo voy llegando aquí Porque yo sí Pues me dijo esa madre Y la neta No me pareció Pues jálate Aquí vamos a estar, güey Sí, está bien, güey Le quedé bastante, güey Arre Ánimo Salve El pedo, güey El pedo va a ser este El pedo El pedo es un objeto Es un objeto ¿Cómo va a ser un objeto, güey? ¿Usted es algo que sale? ¿Qué es? Por el agujero Por el agujero Que come frijol Ah, no Sale y se le va al cielo ¿Cómo va el dicho? Es un dicho El pedo El detalle va a ser, güey Es un alma envenenada Que anuncia la llegada De su amiga la cagada No sé si grabar, güey Cuando Que llegue el Ramón Y comenzar grabando, güey Comenzar grabando O sea, llegue Y estarlo grabando O O esconder el celular, pues Ocupamos esconder el celular, güey Para que no se peche nada, nadita, güey Para apenas que lo pongamos ahí Ahí entre las matas Ahí en lo más oscurito, pues Eh, se me está viendo el tatuaje ¿Eh? ¿Se me vio el tatuaje? A ver Acabo de hacer un tatuaje, güey Vayan al canal de Chul y Chris Para que vean ¿Qué fue lo que me hice? Enséñalo Es un pedacito Un ojo, un ojo No puedo Nomás le voy a decir Que me tatué a la chule Así nomás Pero ¿Cómo? ¿Cómo quedó? Desnuda Ay, a verga Como Rose No, vale ¿Qué? Antes de que llegue este verga Vamos con esta madre Entonces Bueno, güey Siguen viendo Vámonos A ver, a ver, a ver 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 ¿Cómo puede mandar un saludo a unos ríos? No, güey Es su cumpleaños, güey Jalado, jalado A ver 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 O no, mira Si quieres Si quieres Mira A ver Nos lo grabamos Ok No, pero lo vamos a grabar nosotros solo nomás No Jajaja 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 Yo soy Cristian Quiero mandar un saludo muy especial para nuestro novio Miguel Angel Un abrazo fuerte, carnalito Bendiciones Jajaja 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 Como dice Christian, pues, ya, güey, ya nos conocemos, teníamos una amistad, güey, ahora trabajamos juntos, güey, y yo siento que lo más importante es no fallarle, no fallarle a las personas con las que estabas, güey, entonces, pues, no, llegó un rumor, güey, y te digo rumor, porque yo quiero que tú, que tú nos lo aclares, pues. Pero, ¿qué quieres que te aclares, güey? No sé, pues, nada. ¿Con quién, a quién le pides el trabajo, güey? Nadie, güey, no le pido chamba a nadie, güey, ¿para qué quiero pedir chamba si ya tengo? O sea, ¿para qué voy a dejar de atender un compromiso y meterme en otro? Pero a nadie le has hablado, güey, yo no he hablado con nadie. Ni borracho, ni nada. ¿No? O sea, que al grano, ¿qué te dijeron? Pues, o sea, le quiero que te doy yo, pues. A mí lo que me tope no me gusta, güey, para afrontar. Mira, güey, antes de decirte, güey, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el problema? Por eso es que te estamos preguntando, güey, antes de todo, güey, porque queremos que tú nos digas qué fue lo que hiciste, güey, qué pasó o qué hicimos mal nosotros, güey. Mira, guacha, espérate. El pedo es que no he hecho nada, güey. Estoy así como que, o sea, como que qué pedo, no sé ni qué contestarte, güey, no sé si... ¿De qué le hago a hacer de pedo, güey? O sea, la única que le haga de pedo es que no sé de qué están hablando, de qué están hablando, pues. ¿Sí me explico, güey? Entonces, ¿no le has hablado a nadie? Yo no le he hablado a nadie, güey. Mira, güey, por una parte, pues, está bien, te está defendiendo, pero por otra parte, también están malas mentiras, güey. Mira, güey, mentiroso no soy. La mentira... Tú sabes que la caca... La caca de volar flota, güey. Eso tú no sabes de este mal, güey. Y la mentira a mí no me gustó, güey. Tú sabes que a mí la mentira no me gusta, yo sé. Para empezar, güey, yo nunca te he hecho mentira a ti, yo siempre yo no estoy contigo. Y si a mí a veces no me parecen cosas, güey, yo mejor me caigo, güey. ¿De qué, güey? ¿Estás botando una pata? Sí, por... Bueno, en este, güey, no sé, me hace justo, güey, que haya... Que haya un rumor, güey, y no sepa ni de qué, güey. O sea, que estoy pidiendo trabajo. ¿Quién le pedí trabajo? O sea, yo te tengo que avisar a ti si pido trabajo en otra parte, ¿para qué te voy a dejar botar el trabajo a ti? No, y no nomás a mí, güey, también al Cris, güey. Pues eso, pues, al canal, pues, más que nada, pues. Mira, güey. ¿Qué haces, mamá? Pues es una conversación tuya, güey. Yo sí me enseñó esas capturas, güey. Y la neta, yo... Yo dije, chale, a la vez, a poco sí, güey. Yo pensé que yo sí me estaba haciendo una broma a mí, pues. Pero ya, ya me di cuenta que no es así el pedo, güey. Porque ahí está, es tu foto, güey. Pues eres tú, güey. Así escribes, güey. Sí, güey. Y esto se lo mandaste al Marco, güey. Les, no me lo mando. No mames, güey. Yo no he hablado con Marco, güey. Ahí está. Para empezar, güey. Con Marco ni con nadie he hablado yo, güey. Ah, entonces, el Marco me está haciendo una broma a mí. No sé, güey. Si quiere marcar al marco, güey. Eh, güey, le estás diciendo, güey. Incluso le dijiste aquí, güey, que ni te compramos comida, que no te llenamos. No mames, güey. No mames, yo sí. O sea, mira, güey, la neta, afuera de mamá, broma no es. No estamos jugando, güey. Pero si me molesta, dices tú. No le mande nada. Aquí está la captura, güey, de la conversación. Yo sí. Le voy a marcar, güey. Oh, güey, la neta, se me hace injusto esta madre, güey. Eh, güey, no nomás a ti, güey. O sea, ahí dile al Marco, güey, o desmiéntelo, güey. No sé, güey, no hablamos ni para mal ni con él. ¿Para qué hablar ahorita? Porque el Marco, pues teníamos ratito que no hablábamos con él ni nada, güey. Fíjate, dices, güey, dices, todavía, se me hace injusto, güey, no mames, güey. ¿Cómo, cómo? Se nos hace más injusto a nosotros, güey. ¿Qué rollo, Marco? Perdón, güey. Oye, aquí tengo a Ramón, güey. ¿Te pidió chamba o tú estás haciendo una broma, güey? La neta, ya fuera de mamá, güey, ya fuera de cámaras y todo eso, güey. ¿Estás haciendo una broma o algo? No, güey. Güey, es que tengo que hablar con él, güey. O sea, no, a mí, en lo personal, y yo le dije a Christian, güey. Y pues, güey, ahorita hicimos... ¿Eh? Él dice que no escribió nada, güey. Marco. Lo que pasa... Marco. Marco. Oye, güey, soy Christian, güey. Lo que pasa es que no es que te estemos enredando ni nada, no, sino que lo que pasa es que este güey nos está aquí desmintiendo, pues, dice que él no te ha hablado, que él, pues, no te ha pedido chamba y nada de eso. Y, pues, ya no sabemos ni qué pedo, pues. Entonces, aquí, aquí que lo tenemos enfrente, pues, queremos que tú nos digas, pues, y a ver qué dice él, qué decisión toma, güey. Si sí se va a ir contigo, si sí le vas a dar chamba o qué onda, güey. Si, güey, no, no, pues, si me habló, güey, yo le hice bien las cosas porque no podía darle chamba, porque, pues, si estamos cumpliendo, si no, pues, si le quiero decir algo, güey, no tengo nada que decir, no tengo nada que hablar con él. O sea, si me habló el vato, no, me habló, no, güey, se me hizo la mamá, güey. No, no, pues, aquí iban a tener pedo, güey. Bueno, mira, güey, si quieres, ahorita te marco y ya lo platicamos bien, güey, ya te digo que chau. Muchas gracias, ¿no, güey? Sale, güey, chingón, güey. Se te hace una mamada, güey. Tuviste la oportunidad de decirle ahí, güey, de desmentirlo, pues, y decir que no es así como... Así es fácil, te lo voy a poner, güey. Yo, Marco, lo conocí en tu fiesta, güey. Una vez yo hablé con él, platicé con él, fue la única vez que hablé con él y poco cuando grabamos con él, güey. La última vez que grabamos con él, güey, la verdad es así. Yo, para empezar, yo no he hablado con él, ni por mensaje, güey, ni por otro medio, güey. Aquí está la prueba, güey. O si tú quieres verle, güey, si tú quieres... O sea, si usted quiere creerle, pues, ni modo, si tú quieres creerle, pues, ni modo, güey, ¿qué puedo hacer yo, güey? Caca, a veces, al mundo, güey. Yo no sé de qué se trata de este ambiente, güey, no sé cómo está el pedo aquí con ustedes, o qué tipo de amistades tienen en el trabajo, güey. Yo no sé, güey. Se me hace una mamada, güey, no sé a qué quiere llegar Marco, güey. Pero a mí se me hace injusto, güey, porque yo estaba al círculo de ustedes, güey. A estas mentiras no le he echado para nada, güey. Yo no he hablado mal de ustedes, güey, en ninguna parte, ni con nadie, güey. Tú sabes que siempre he sido leal contigo, y contigo, Cristian, lo poco que te conozco, güey. No, yo sé, güey, por eso se me hizo bien raro, güey, bien extraño. A mí se me hace una mamada, güey, me da un chingo coraje, cabrón, porque guacha, güey. Yo siempre, güey, les he brindado la confianza, me quiero a ustedes, güey. Ustedes saben que yo estoy del círculo de ustedes, güey. Yo he dejado hacer muchas cosas, güey, por venir a grabar con ustedes, cabrón, güey. Se sobra mal, güey. Pero, güey, yo... O sea, ¿qué quiere llegar, güey? Ya, güey, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo mandarle su cabeza, güey. Pues, mira, güey, ni aunque yo siento ni llorando, güey. Ni llorando puede solucionar esto, porque... Mira, güey, no estoy llorando para causar lástima, güey. No, yo sé que no. Porque eso es que lo estima un vergal, güey. Sí. Son mis amigos, güey. Yo más que era compañero de trabajo, yo lo veo como amigos, güey. Yo les brindo mi espacio, güey. Mi tiempo, güey. Mi casa, güey, su casa, güey. O sea, ¿tú crees que le voy a hacer una mamada, güey? Y gracias a ustedes, güey, por el canal donde estoy trabajando con ustedes, güey. ¿Cómo, güey? De ahí me mantengo, güey. ¿Para qué chingas le voy a dar la pata en el culo, güey? Trabajamos, güey. Trabajamos. ¿Qué tiempo? Usted llegue a después, güey. Y ustedes me brindaron un apoyo, güey. Me abrieron las puertas del canal, güey. ¿Tú crees que vas a hacer una mamada en como crees que yo sí? No, pues... A nosotros nos enseñaron pruebas. Te puse en llamada. Te dije, ¿quieres hablar con él? Dijiste que no. Para mí, pues, ¿tás echando mentiras? ¿O tú qué crees? Sí, pues, lo que le dije, pues, ahí está, güey. Dile, güey, aclaro. Dile la oportunidad, güey. Dile la oportunidad de que tú hables con él, güey. ¿De qué sirve que hable con él, güey? De una cosa que yo no estoy de acuerdo, güey. No estoy ni enterado, güey. Me voy enterando ahorita de una babosada de esa, güey. Es como si me mandaras al patio y me pusieras a hablar con los muertos, güey. Pues, mira, si quieres, en la semana, el viernes, pues, nos vemos, te pagamos lo que te debemos. Y ya, pues, todo bien, güey. Laboralmente, pues, yo creo que hasta aquí. Mira, güey, está bien. Y amistad, pues, aquí la tienes todavía, güey. No, está bien, todo chido, güey. Sí, va. Yo, bien, está dictada, güey. Toda el chingazo, güey. Contigo, Cristian. Me hace una babosada, güey. Pero créeme, güey, que esta babosada, güey, no va. Y sí me va a calar bien culero, güey. Sí me va a calar bien culero, güey, porque... A mí las mentiras no me gusta echarlas, güey. Y no me gusta que me echen mentiras, güey. A mí tampoco me gusta. Ni que me trae en el pendejano y mi poco, güey. Pues, ahí está, güey. Te... Te dimos la oportunidad de que hablaras, no quisiste. Buah, güey. Dale, güey. Dale, güey. No, güey. Tuvo el cancha, güey. Tuvo el cancha de hacer las cosas en la verdad. ¿Y pa' qué? No, güey, no, güey. El plebe lloró, lloró el pinche Ramón otra vez, güey. Amigos, amigos, amigos. No mames. A la bestia, güey. Neta que... Pues, otra vez lo hicimos llorar, güey. Otra vez, qué mamón eres. Eh, güey. Lo dices con un orgullo. No, no, no. No, pero así se vio la cara. No, lo digo... Otra vez, lo hicimos llorar. No, lo digo aguitado, güey. O sea, yo acá bien macho porque estoy yendo al gimnasio y me siento hinchado, güey. Allá, güey. Otra vez. No, güey. Sí me dio cosas, güey. No, güey, sí. Es que, plebe, es ir en... No sé, no sé cómo se escuche. Si se escucha raro, pues. Pero el Ramón es una persona que tú le puedes hacer lo que sea, pues. Sí se aguita, pero sale adelante. Tiene más o menos el mismo carácter de nosotros, pero ese güey es como más noble, ¿vea, güey? Es muy noble, güey. Y no sé, pues, cada quien tiene diferentes sentimientos, güey. Que, por ejemplo, a ti te hacen una broma o te dicen algo y no te llega tanto, pues, como le llega al Ramón, pues. Sí, pues, por ejemplo. Mira, voy a contar una historia, ¿no? Dito rapidito. Ese güey tenía un gatito. Y el gatito se lo atropellaron. Es mamá. Sí, güey. Le hizo funeral. Le hizo misa de gato presente y la verga. Es mamá. ¿Es en serio? No, pero no le hizo misa, no le hizo misa. Pero sí se aguitó, machito. Pero le enterró el novenario y la... No, güey. A ver cómo se pone con la perrilla que tiene, güey. Sí, sí, güey. O sea, ese güey es así, pues. Es como... De buenos sentimientos. Es bueno, es bueno. Entonces, pues, hay que hacer que esta madre siga, güey. Hay que hacer que siga. No, no se quiera decirlo, güey. No, vamos a esperarnos un día más, güey. Un día más. Mañana, vamos a esperar mañana. Incluso, ahorita si se puede, luego mando un mensaje. Ramón, ¿sabes qué? Pues, te vamos a pagar lo que te debemos. Te lo vamos a pagar hasta el otro mes. Para que no tenga dinero, asegúo, güey. Según para que diga, verga, no voy a tener dinero. Vamos a ver cómo va a salir, güey. Pero nos vamos a esperar. Nos vamos a esperar para que esta madre se salga de control, perro, güey. Pues, bueno. Estén pendientes porque esto se está poniendo chilo. Estén pendientes en el canal de Cevichurro Chao porque se vienen videos más épicos. Por lo pronto fue todo. Yo soy el compa Cristian. Yo soy el Josie. Y mañana, mañana, mañana. Mañana, mañana. Mañana, no, mañana. ¿Qué día es hoy, güey? Lunes. Hoy es lunes. Ahí dice el día. Aquí dice, papi. Bueno, no tiene pilo, pero... Vámonos, lad. Vale.